Los remanentes de agua, muchos automovilistas, muchos motociclistas que transitan por esta zona. Vemos en estas imágenes, pues bastante complicado el transitar, el andar. Incluso pues los amigos motociclistas están batallando. Vemos pues desafortunadamente, desafortunadamente acabamos de presenciar este accidente. Este conductor pues se da a la fuga y vamos a revisar el... ¿Cómo te encuentras? Estamos bien, hermanita. Oye, de repente complicada esta zona, ¿no? Los encharcamientos. Y sobre todo esta persona todavía que les choca se da la fuga. Sí, lamentable, pero bueno, estamos bien, muchas gracias. ¿Te duele, hermano? El hombro, pero creo que estoy bien.